Vale, todos sabemos que en algún momento le voy a hablar a esto y voy a pulsar el botón para pasar. ¿Se me oye? Sí. Te has ido a la diapositiva 14. Si te puedes ir a la primera, se ve que se ha quedado... No, yo podría terminar diciendo, somos la versión low cost de Timón, pero bueno. Terminaría muy rápido, pero seguramente no me enteraría de lo que hacemos. Bueno, yo soy Antonio Fernández. Bueno, yo antes que nada quisiera decir que vayas eminencias se han juntado aquí. Yo me siento un poco fuera de tono porque yo soy un minion de la ciencia. Aquí debería haber venido el IP del proyecto, lo que pasa es que no ha podido venir. Y me ha mandado a mí, que soy el desarrollador principal del proyecto. Principal en este caso quiere decir que soy el único, no que soy el más importante. Para que os cuente un poco lo que... Yo lo voy a hacer un poco desenfadado porque es que si no me voy a dormir yo también. Porque ya me lo sé, entonces... Entonces vengo de la Universidad de Granada, no sé si la conocéis, yo os invito a que vengáis a conocerla. Granada es una ciudad preciosa, hay muchos ingenieros deseosos de trabajar. Me incluyo. Y pues ¿quiénes somos? Pues somos un pequeño grupo de investigación. Somos estos que estamos aquí y dos ya han pasado a mejor vida. Que es como llamamos la universidad, la gente que se va a la empresa privada curando muy bien. Y nos dedicamos principalmente... Bueno, este soy yo, como digo, estudiante de doctorado, el desarrollador principal. Y estoy haciendo mi tesis doctoral. Que podía leer el título pero es que me tengo que poner a explicar palabra por palabra. Y podemos estar más esta mañana. ¿A qué nos dedicamos? Nos dedicamos a estudiar la movilidad, tanto de personas como de vehículos. A veces se nos olvida que dentro de los vehículos van personas. Y que realmente, oye, a mí me importan más las personas que los coches. Y utilizamos para ello los dispositivos móviles, los dispositivos inteligentes y los propios vehículos. Si no se me oye, avísame. Que son inteligentes. Creo que no hace falta aquí citar por qué es importante el estudio de la movilidad. Yo creo que hemos tenido ejemplos a lo largo de la mañana que son increíblemente valiosos. Desde tener mejores rutas, desde detectar anomalías para poder decir, oye, mira, parece ser que aquí hay un atasco, toma otra ruta. Para estudios de mercado, los datos de cómo se mueve la gente a través de las ciudades pueden influir en el precio del alquiler de los distintos sitios. En los casos que estamos trabajando. Temas de civilización, los tiempos de espera que necesitas para atravesar un punto o otro de la ciudad, que es lo que más pereza le da a la gente. Los puntos de interés. ¿Y por qué nos dedicamos a estudiarlo mediante dispositivos inteligentes? Bueno, nosotros solemos pensar, todos los científicos, las grandes empresas a lo grande. Luego llegas a un pequeño ayuntamiento, a una administración que tenga pocos medios y le dices, buenas, ¿usted cómo mide la movilidad? Y dice, mira, este es Manolo. Le damos un litro de cerveza a un pulsómetro y lo tenemos ocho horas al sol dándole al botoncito. Y cuando termina, pues esos datos de un lunes, pues los extrapolamos a todo el año y si con suerte no se nos ha muerto de una isolación, pues los mandamos la semana que viene a que nos cuente otro punto. Y es triste, pero la mayoría de los estudios de movilidad de los pequeños ayuntamientos, de las administraciones que no tienen capital, se hacen así. Pero se puede llamar Manolo, se puede llamar Luisa, según el caso. Si ya hay más capital, se empieza a tener sistemas como por ejemplo las foradoras, las espiras magnéticas, que son bastante útiles. El problema es que, bueno, puedo pasar una moto, pero yo esa moto no la voy a poder identificar luego más adelante en ningún punto de la carretera. Y si la masa metálica no es lo suficiente, pues oye, igual no ha pasado. No puedo saber si ha pasado una bicicleta, si va a pasar una persona. Entonces estoy limitado al conteo de vehículos. Como yo digo, a mí me interesan las personas. Están los sistemas basados por cámara, que a mí personalmente no me gusta. A mí la idea de que haya cámaras grabándome constantemente, pues como que me coarta un poco. Que sí son muy útiles porque te permiten saber, oye, en todo momento dónde se ha movido un punto, una persona. Pero tienen varios problemas que se permiten. Tanto en planta, en el comercio, en la que hay un espacio, en el espacio, en el espacio, en el espacio. Cuando les preguntan a las administraciones de poner cámara, dicen, mira, en los puntos vitales, donde el tráfico es súper importante. Para las carreteras nacionales, para las carreteras secundarias, para una calle de no podemos abordarlo. Por eso nos planteamos, oye, ¿por qué no utilizamos los dispositivos inteligentes? Yo estoy convencido de que si ahora ponemos todos los teléfonos móviles que tenemos en la sala, podemos hacer una torre que llegue al techo. Todo el mundo, a día de hoy, lleva su teléfono inteligente. Me gusta siempre citar este estudio de Pew Research Center. Que España, en concreto, es el sexto país del mundo y el primer país de Europa con mayor porcentaje de teléfonos smartphone por habitante. Sé que hay gente telefónica, podía haberlo puesto, pero hay un estudio también de telefónica que me dice que los niños de 18 años, el 99,8% tienen un smartphone. Pero es que vas bajando y a partir de los 14 es cuando llegas al 50%. Es decir, el 50% de los niños de 14 años tienen un smartphone. Entonces, la tendencia de la cantidad de dispositivos inteligentes que va a haber es impresionante. Los dispositivos se denominan inteligentes, no porque tengan grandes capacidades de cálculos, porque resuelvan su docu, no. Son inteligentes porque tienen la capacidad de comunicarse entre ellos. Aunque es irónico que todo el mundo con el móvil se comunica un poco entre ellos, se están comunicando los dispositivos en lugar de las personas. Pero eso es lo que les conciere la capacidad de ser dispositivos inteligentes, que se pueden comunicar entre ellos. Tu tablet se puede comunicar con tu teléfono móvil, que se puede comunicar con tu tele, que se puede comunicar con tu frigorífico. Y esto hace que siempre estén buscando dispositivos cada cerca. Son bastante promiscuos. Están diciendo, oye, a ver, aquí qué hay cerca, qué hay cerca, qué hay cerca. Porque se quieren comunicar. Y los coches no iban a ser menos. Lástima que no tengamos música, porque es que meter ahora aquí el coche fantástico metía un subidón bastante bueno para despertar. Pero yo lo flipaba en los 80 con esta serie. Y cuando ves realmente, a día de hoy, ves lo que tenía el coche fantástico, da pena. Una lucecita que se subía. O sea, a día de hoy tenemos iPads, tenemos tablets, tenemos pantalla de navegación, tenemos información que se pone sobre el propio espejo retrovisor. Que se pone sobre... Es flipante. Entonces los vehículos ya empiezan a ser inteligentes también. Habréis visto a lo largo de toda la mañana cómo ahí parece una pelea de cómo se van a comunicar los vehículos. Bueno, pues yo lo mismo que me importa es que se van a comunicar. Es decir, esos vehículos van a estar diciendo, oye, ¿quién hay cerca mía? ¿Con quién puedo hablar? ¿Con quién puedo intercambiar información? Ahí es donde viene nuestro sistema. Nuestro sistema, si tuviese que definirlo, sería bajo coste. Pero a muchos niveles. A nivel económico, a nivel de electricidad, a nivel de impacto en las redes. Aquí es gracioso porque se me cruza un hombre, veo un trípode con una cámara y se va a pasar por delante. Esto es una situación normal de una calle, hay gente cruzando y me interesa este coche en concreto. Porque este coche resulta que lleva un equipo de multimedia que se vincula por Bluetooth. Este otro coche lleva un teléfono móvil que va por Wi-Fi. Este hombre que va cruzando por aquí, su teléfono móvil tiene también Wi-Fi. Y están constantemente buscando dispositivos que haya cerca. Nosotros lo que hacemos es emplazamos un dispositivo que hemos desarrollado, que se encarga de capturar esas trasmas, esos beacons, que van emitiendo constantemente los dispositivos. Como tenemos geoposicionados los distintos nodos, sabemos que en un instante de tiempo, durante cuánto tiempo, un dispositivo concreto estaba en un sitio. Obviamente tener un solo nodo no aporta mucha información. Tenemos un contador de presencia. Lo bueno es que cada dispositivo lo podemos identificar de forma unívoca, lo que nos permite reconocerlo toda y cada una de las ocasiones en las que volvamos a coincidir con este dispositivo. Por lo tanto, si tenemos varios nodos, nosotros podemos saber que este vehículo ha seguido por aquí y ha seguido recto, y este vehículo ha girado y ha salido hacia la autovía. En el proyecto PETRA, que financió la DGT, nos planteamos si realmente contar los dispositivos Bluetooth y dispositivos Wi-Fi que había circulando por las carreteras nos podía servir para tener información sobre cómo estaba funcionando el tráfico y además a muy bajo coste. Arriba, en rosa, tenemos los datos de un aforador concreto con, me parece que son seis días. En verde, tenemos los datos en crudo del sistema, obviamente hay menos coches con Bluetooth y coches circulando, pero era muy fácilmente aprendible, con una pequeñita regresión lineal, saber y reconstruir el modelo. Realmente lo que más nos llamó la atención es que la proporción de coches con Bluetooth incrementaba muchísimo por la noche. Llegamos a la conclusión de que por la noche la gente que conduce es profesional de la conducción y tiene vehículos mejores equipados, mejores adaptados, que la gente que se movía en las horas pico, que son las horas de empezar a trabajar, de salir a trabajar, que supusimos que tenían coches más antiguos que no disponían de este tipo de información. Como teníamos una red de sensores, podíamos estudiar las velocidades, no instantáneas, sino las velocidades de crucero, sabiendo el tiempo que había tardado un dispositivo de ir de un sitio a otro. Esto resultaba muy interesante porque ya se empieza a saber dónde están los radares, pero si tú has tardado en hacer 150 kilómetros, has tardado una hora, has llevado una velocidad de crucero de 150 kilómetros por hora. Eso es innegable. Nos dimos cuenta también que su mayor aplicación estaba dentro de las ciudades, que eran los sitios donde menos se estaba monitorizando el tráfico de forma exhaustiva. Y nos encontramos con, por ejemplo, con este problema de Granada. Los que no hayan ido por Granada, ahora por aquí va un tranvía. Tenían que sincronizar todos los semáforos de ese tranvía y realmente este cruce que baja por aquí, no sabían cuál era la predilección general del tráfico, si el tráfico seguía recto para llegar a la estación de Renfe, si giraba a la derecha para seguir la autovía, o si giraba a la izquierda para internarse en el centro. Y no sabían realmente cómo configurar los semáforos. Iban a mandar a nuestro amigo Luis a contar a ver para dónde giraba cada uno. Voy a pasar un poco de la gráfica. Nosotros conseguimos estas matrices, donde les sacamos claramente las diferencias y las preferencias, y las estudiamos a lo largo, tanto de las horas del día como de los días de la semana. Y si es que se está haciendo cada vez más compleja las condiciones meteorológicas. Y nos dimos cuenta de que el tráfico se comportaba siempre igual. Es decir, no había ninguna regla que dijese por los domingos la gente... No. La gente que bajaba por esa avenida tenía siempre una predilección fija. ¿Qué les ha servido? Para sincronizar los semáforos de forma que se favorezca el tráfico, que tiene mayor predilección, que es el que va a salir a la autovía, y para simplificarles el modelo del tranvía, que no se tiene que adaptar ni a las condiciones climáticas, ni a las condiciones del día de la semana, ni de la hora del día. De igual manera, también podríamos proporcionarles tiempo de viaje instantáneo. Bueno, más adelante, pero me lo voy a pasar, lo utilizamos también para detectar atascos con mucho éxito. Además, toda esta información se la compartíamos de forma directa a través de Twitter, de forma que ellos podían ver si había algún tipo de impedimento, o había el tiempo que se estaba tardando. Por ejemplo, imaginaos el atasco, que esto viene a ser unos 200 metros, y estaban tardando unos 10 minutos y medio en este momento, que saltó el sistema para indicarlo. Es decir, oye, no te metas, si vas a hacer este recorrido no lo hagas, porque vas a tardar 10 minutos. Este, en cambio, es el caso contrario. Aquí se pueden tardar 20 minutos en hacer este recorrido, oye, avisó porque los vehículos lo estaban haciendo en los 81 segundos. Como digo, nos interesa la monitorización de personas. Esto, por ejemplo, es una calle, nosotros aplicamos una heurística para determinar qué es un coche, qué es una persona, y esto fue un día en el que a mí me saltó una alerta. Esto aquí vamos viendo minuto a minuto, la gente que va andando por la calle, van identificadas, y en un momento dado, va bastante rápido, empezó a aparecer una gran masa de personas que pensábamos que, o bien nos estaban hackeando, o se nos había roto el dispositivo, o algo estaba pasando. Vemos que se va incrementando, se va incrementando la cantidad de personas detectadas. Obviamente todo esto en tiempo real. Y ahora empieza. A partir de las 12 tenemos un tráfico, que ya podéis ver, que yo realmente pensaba, digo, bueno, pues esto nos lo están rompiendo. Había una manifestación y pasó por ahí. Lo que se ha visto es la masa de la manifestación recorriendo la calle. Ahora podéis contar los que pasaron y no... Según la Guardia Urbana y según los organizadores. Lo hemos intentado y hay una cantidad de follones con eso que he dicho, mira, yo tengo demasiados problemas con mi tesis, como para meterme con más, digo... Si me pasas, queda el foco en el vídeo. Hazme clic encima de... Por ejemplo, lo hemos aplicado también la misma tecnología a... Esta no la había puesto, pero como hay gente que creo que le puede interesar. Esto, por ejemplo, es una discoteca. Ocio nocturno, por no decir que es una macro discoteca, que no nos dejó continuos con la investigación, porque se pasaban de aforo todas las noches. En las que le sacamos... Yo le preguntaba a un hombre que lleva 20 años dirigiendo su negocio, y decía, oye, ¿cuál crees tú que es la hora en la que más entra gente? Decía, pues aquí la gente viene a las 8 de la tarde, porque sale de trabajar y ya se queda por aquí. El color representa cuando entra mayor cantidad de gente. La gente empieza a entrar a partir de la 1 de la mañana. Y además, la gente de la 1 de la mañana es la que más tiempo se queda en el local. Es decir, la gente que entra a la 1, pues no suele echar ni una hora en promedio en el local. En cambio, la gente que entra a la 1 de la mañana suele echar 4 o 5 horas en el local. Y era un hombre que llevaba 20 años llevando su discoteca y le enseñábamos esto a la hora y decía, no conozco mi negocio. La pregunta que me suelen hacer siempre, bueno, pero esto es legal, tú estás espiando a la gente, vas sabiendo cómo se mueve. Pues sí, porque al contrario que con los teléfonos móviles que llevan asociadas un código email que va asociado a un contrato o con la matrícula, la MAC de los dispositivos Bluetooth y Wi-Fi no está vinculada a un usuario. No hay ningún contrato ni hay ningún papel que lo vincula a una persona. Además, rastrear las comunicaciones es algo propio del protocolo, es decir, no estás incumpliendo ninguna ley. Lo que sí haría es ir a rastrearse las comunicaciones inalámbricas, que el de Telefónica nos podría corroborar que es que es un delito. Y aquí vienen los contratiempos. Me dice, es que no todo el mundo lleva un smartphone. No, pero llegará. Pero es que no todo el mundo tiene manos libres. No, pero llegará. Todos los vehículos en 50 años llevarán dispositivos en manos libres. Es que yo tengo tres smartphones y los uso todos al mismo tiempo. Si siempre los llevas, el sistema puede aprender que van juntos y que te van a considerar la misma persona. ¿Cómo se sabe si es un coche, una persona o una bici? Los coches circulan mucho más rápido que las personas y se mueven por vía. Es muy fácil entrar en una red neuronal que distinga entre este tipo de casos. Nada más, entramos en el siguiente. Muy bien. Gracias.